hola soy Zeta y aquí estamos para visitar otra joya de la nintendo 64 que está por ahí ha llegado el momento de jugar a mario kart 64 fueron tardes enteras de jugar con mi hermano con amigos y aquí empezó mi verdadero cariño por la saga de mario kart porque como ya lo he contado mucho no tuve la super nintendo si jugué el mario kart ahí si lo probé pero tenía que tener el juego mi poder para agarrarle todo ese cariño y con este hermoso control damos el comienzo y se viene esta legendaria intro señores prevárense para esta hermosa aventura y ahora escuchen atentamente charles martinette aquí habla harto mario la antigua voz de mario que ya se retiró actualmente es la voz antigua de mario la que escuchamos aquí escuchen se habla bastante y también está opciones vámonos de aquí directamente a los 150 cc veamos cómo nos va después de todo este tiempo hula la aquí había algo que me causaba demasiada risa de niño la voz de donkey kong como grita o habla lo que sea con mi hermano nos reíamos mucho cuando pasaba al lado de nosotros donkey kong con ese ruido era como ruene 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 pero nosotros vamos con el gran bigote oh dios santo las copas vamos a ir a una copa especial con un nivel que jugué mucho en mi infancia el estadio de wario por una simple razón en los 90 costaba mucho que te regalaran juegos era pedirlos en navidad o cumpleaños así que teníamos muchos meses con un solo juego y por ejemplo a mario kart le sacamos el jugo y una vez que lo pasamos queríamos ir un escalón más allá sobrepasar los límites o sea buscar errores bugs o como le decíamos de niño la piratería piratería porque típico de los juegos pirata que están mal hechos aquí buscábamos el lugar mal hecho mal programado y me pasaba tardes enteras buscando eso hasta que logré encontrar un atajo supremo nunca antes visto bueno nunca antes visto para mí pero es muy conocido actualmente ahí van a ver esperemos que me salga y aquí acostumbrarse al control de este mario que es muy diferente a ver el turbo y el atajo está por aquí a ver ojo vamos oh dios santo cuántas tardes el setup junior intentó eso pero había otro gran salto o la la a ver momento se mueve wow es muy sensible el autito muy diferente al mario kart 8 ok acá debo hacer una línea acuerdo que en esta parte me ubicaba y hay que saltar a la meta volver a saltar y tenemos una vuelta lista o la la hay que saltar un poquito antes de tocar el final de eso me acuerdo el lugar exacto no muy bien y todo esto ayer te vamos san pedro no era complicado era complicado tengo que hacerlo don bigotes trae la fuerza del zeta junior hola o la pide lo amigo era entretenido buscar piraterías como que alargaban la vida útil del juego hay que estar como a un zapato de distancia a ver por favor la hice oh dios santo aún así voy a octavo porque me demoré un poquito en hacerlo no es algo fácil y esto lo descubrí a puro ensayo y error probando atajos vamos vamos un primer lugar no fue por internet ni por revistas este atajo por lo menos a ver a lo que yo vine fue a esto pero miradas arruinas el plan secreto prohibido pero no hay gorila con su grito en serio unos momentos después creo que fue suerte hacerlo bien es complicado es complicado a ver lo hice pero no un turno después hay que llegar primero con el gran turcazo la revolución fue muy fuerte papapapara pam muy bien aquí es oh creo que tengo el ángulo creo que tengo el ángulo no a ver por favor el ángulo es por aquí el ángulo es este parece a ver oh dios oh dios el ángulo ay dos veces seguidas pensé que no lo iba a lograr me está costando hacer este me culo que loco me culo que loco chicos no quiere no quiere se desinfló el ultra instinto del error supremo de la piratería vamos a pasarlo como corresponde ahora tengo harta ventaja intentaré llegar a esa parte de nuevo así que no se preocupen hay que practicar el derrape y doblar tu 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 cuidado muy bien papapapara es mejor doblar normal parece el derrape no hay que usarlo tanto porque cuando dobla normal es como si derrapara porque es muy pronunciado a ver llegamos al lugar puedo darme el lujo de hacer una vez esto el ángulo perfecto es acá a ver esa información vale millones no me acordaba del ángulo era una trayectoria fija oh dios santo lo hice tres veces y con este truco empecé a hacerlo en todos los niveles buscando algún lugar parecido y aquí fue donde empecé a ver las piraterías en los juegos en otros también lo hice porque me divertía buscar errores ok uy tengo malos recuerdos de este nivel perdía mucho por acá a ver a ver aquí hacía esto un atajo uy cuidado banana uh el gordo el cabezón los canaditas que he lanzado por el precipicio aquí que tenía que no no se quieren vengar de mí los pingüinitos uh cuidado oh esto está confuso está confuso para dónde ahora para flecha ok uy qué raro jugar después de tanto tiempo cuidado ya quinto y va directo al hielo salte y no pasó nada puede ser el fin del hombre araña pero jeje como grita por un dios ruene ruene aquí típico de mí típico de mí vamos seis hola amigo adiós amigo tengo una misión que cumplir por acá no agarro nada no hay que derrapar tan uy casi me da con el dedo gordo voy cuarto por favor pingüinos esta es la segunda vuelta ok aquí no hay atajos creo que yo sepa por lo menos uh uh oh inestable inestabilidad no pero uy el canalla rapidun rapidun maldición quinto lugar uy no quiero sacar pocos puntos por favor mamá como salva como tenía que girar el oh ah oh oh tanto esfuerzo para quedar quinto sé que en el super nintendo habían vidas pero aquí es infinito a mi ya antes pensaba que uno pudiera llegar al pingüino gigante que está ahí o ahora me acordé no el hijo se está vengando así que me lancé de todas partes para intentar llegar ahí y nunca pude derrapa derrape preciso acá acá debo no 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 tercero Pasaron cosas fuera de mi comprensión Llegar al final, caerse Y todo ese tiempo que me demore ¿Cómo está la cosa aquí, la puntuación? Ay, el honguito Es entre yo y el cabezón Ay, no Esto igual era complicado, pero Hay un error supremo Una piratería que quiero comprobar En el puente Esta sí la averigüé, cuidado Cuidado, no te caigas Esta la averigüé Con revistas o internet Una de dos Porque era muy rebuscado para saber Ahí van a ver, lógralo, lógralo Lógralo, a la izquierda ¿Primero? ¡No! Creo que había que tocar tierra Tierra al frente O a la derecha ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Tocó? 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 ¿No? Puede ser, puede ser, puede ser ¿Tocó? Chocó Choca, pero Es más allá todavía El famoso Antisaltor Atravesó la tierra Y súper cerca Y no me deja No salté ¡Hizo Bonk! ¡Hizo Bonk! ¡Vamos! ¡Me salió! ¡Me salió! Pero Fueron muchos intentos Es complicado ese atajo Dios santo Esta partida ya está perdida Pero voy a intentar hacerlo de nuevo Debo escuchar el Bonk ¡Bonk! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Bonk de la victoria! ¿Bonk? Cuesta que salga Pero sale Ya que perdimos Y ya hice la piratería Hay que hacer otra cosa Emblemática Eso que ven ahí al fondo Ahí está Se puede quitar la música Teníamos que venir a este lugar Mítico Legendario Oh la puerta Yo sé que todos vinieron a dar su vueltita En su tiempo Fíjense que Mario Es chiquitito Si se para Queda chico comparado con la puerta Y el de 64 Era más grande ¿Hay agua? Si parece que si ¿Estará la cascada? No hay cascada Oh no me acordaba ¿Y la parte del cañón? ¿Cómo está? El cañoncito era Está cambiado Pero era por acá ¿Por allá al fondo Se podía subir? Momento Aún no termino mi trabajo Por aquí Era genial esto El easter egg De Nintendo Por aquí Uno podía subir Acá derecho Triple salto Subía al techo ¿Puedo bajar? A ver A ver Investiga Oh gran y ve Ok Mucho por ahora Poco más Que unos minutos Más tarde El honguito Va a tercero Peligro Un honguito Hay que usarlo Con sabiduría Con sabiduría Aquí ¿Qué pasó? No lo sé Tú dime Igual tengo una pequeña Ventaja Pero acá se puede Arruinar todo Los caminos de la vida No son lo que suerte daba Ok chicos Estoy un poco Aturado En este nivel Cuidado Por aquí Eso no se hace La montaña No me dejó Yoshi pasó Al honguito El honguito De esa Primer lugar Ok Va bien Va bien la cosa El honguito Detrás mío Ya No te arriesgues No hagas nada Bobo Esta es Tiene que ser Tiene que ser Que no va a ser Nada raro Oh perfección Perfección Muy primero Vamos Escuché Vamos Salió Segundo El honguito Llegamos Primero Luego De un buen rato Y el dedo Ya me duele Uy El puntaje Es difícil Este nivel Lo que recuerdo Ya sale Bien No voy a usar Derrape Porque no tengo El control absoluto De eso De eso Uff Ese que está al fondo El verde Habían rumores De que salía De la cárcel Pelones Pelones Y pinchos De mierda Coles Pero miren Pero miren Lo que está pasando Miren La con Chocolate Todo mal Todo Más pinchotes Pelones Y un puente Que me voy a caer En el futuro Dios Gira Sigue girando Hay que jugar Nomás Y ver Que lugar Quedamos En este Primer Intento Gorilla Oh 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 my god Oh Eso hay que hacer Derrape 100% El grito Otro Perfecto Parte perfecta Para la estrella Vamos Pero como En serio Eso no debería Haber pasado Me estafaron Aquí Me det Y ahora Que está pasando Con este juego Y aun así Y aun así Voy cuarto No Viene una estrella El honguito No puede ganar Esta es la Segunda vuelta Debo llegar Primero que el honguito Oh GG No agarré nada Honguito Por favor Que le pase algo raro Algo maldito Al honguito Oh ¿Vieron eso? Oh La nota De veras Que había una nota Ahí está Ahí está El honguito Ahí está El honguito Propulsiona Churro Oh Hijo Hijo De Quería Mi copa De oro Ay Que costó Maldito Honguito Aquí recuerdo Que uno quedaba En el cuarto Nivel O sea Cuarto Pues Ahí al fondo Y explotaba Si quedabas Cuarto Aquí me dan La copa ¿Y quién me la daban? Pero va a ser Un primer intento Después de mucho tiempo Está bien Tiene la cara roja ¿Explotaba? Debería haber sido de oro Ahora se viene Otra copa Tenemos que obtener La de oro Y chicos Likes Poderosísimos Si quieren ver Más de este juego En el canal Si veo mucho apoyo Voy a seguir subiendo Otras partes En todo caso Merece por lo menos Tener un video En el canal Lo amerita Este maravilloso juego 100% 100% La de oro La necesitamos ¿Había un atajo? Creo que sí Maldito Honguito Maldito Honguito Cuidado No he explorado No he explorado Este nivel En mucho tiempo Pero de algo me acuerdo De algo me acuerdo Aquí había una propulsión A chorro Creo que se podía ir Para el lado Un poquito Sí Sí Un poquito nomás Ok Aquí habían cocos No convenía mucho Hacer eso No convenía mucho hacer eso Uy Los Bonk Uy Estas curvas Recuerda Mantente firme Bigote Oh Muere tú Arriba Oh Creo que se podía hacer algo A ver El ángulo Es este Para eso Ok chicos Tuve que buscarlo Porque no me acordaba Mucho Como era Y era con el Honguito Había que ir con propulsión Me deja súper adelante No Este truco Es complicado de hacer Wow Pero uno ahorra Las vueltas Haciendo eso Hay que chocar Con la cueva Oh Me salió Me salió Ha llegado el momento El momento de la verdad Solo debo encontrar El ángulo perfecto Oh Ángulo perfecto Te necesito Para hacer El atajo Prohibido He fallado La hice La hice La hice La hice La hice El Honguito ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Pero logramos Este error Que no dominé Para nada De niño Sabía de su existencia Pero no lo puse en práctica Ya que igual Era acondicionado Con un ítem Ok Misión Derrotar al Arritchinemesis Y ahora El gran huevo Ok Ok Con todo Derrota Longuito Uy no sé Los Luganes Se me olvidó Ese detalle Aquí el atajo Oh Y reboto Mucho Y caigo De más ¿Había un atajo Acá? Oh Parece Parece Hoy no me acuerdo Muy bien Estoy tratando De recordar Ok Veo gente El gran huevo El miradas aquí Creo que chocando Con una montaña Uy Chocando Con una montaña Se lograba Hacer algo raro O era en otro Mario Kart Hola mirados Mozarzinho Pan pan Por lo menos No voy último Pero como me pegas Está chiquito Oh Ay no El honguito Ya va primero Solo debo ganarle a él Solo debo ganarle A ver Es lo que hería El hermanito Típico Doble Fail Ay Inestable 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 Ay no Wario Dime que el honguito Va muy atrás Ya creo que voy Tercero O cuarto Tercero La princesa La princesa pasó con todo Esto está feo Que se le acabe Que se le acabe No voy en buen lugar Porque me ha salido La estrella No te caigas No te caigas Que vas a hacer Zeta Zeta Muy bien Muy bien Muy bien El honguito Que no está adelante El honguito Yoshi Ganó Yoshi Vamos Honguito por favor Cuarto no Nada de salir Lo merecías Ok señores Vamos Bien encaminados Ahora Yoshi Es el peligroso El honguito Ya Ay 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 Muchas curvas De nuevo Curvas muy cerradas Aquí Ok Oh Va con todo El honguito Con todo Toma Vamos Perfecto Oh Oh Dios Estoy muy concentrado Concentración Esta parte Me doy a mi mismo Porque me persigue La dada de la silla Oh Acá Que pasaba Oh Que confuso Dios Oh Dios Este nivel Ahora El ruene 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 Honguito Primer lugar Yoshi Segundo Les pego A los gordos No más A los peces gordos De esto Oh El gran pez Supremo El gran pez Pillo No sé Como estoy Haciendo Esto Pero por más bien Que lo haga Hay que derrapar Obligatoriamente Por más bien Que lo haga Voy Sexto Oh Me va a costar Este nivel Hay que ir Por la de oro 100% Ya recopile Mucha información Hay que usar Derrape A lo loco El Yoshi Está peligroso Miren su lugar Esto es peligroso Muy peligroso Otra más Pégale 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 Canalla Ay Se me acabó De golpe ¿Por qué Se acabó De golpe? Que le pase Algo A Yoshi Que le pase Algo A Yoshi Lo vi caer A lo lejos Oh Se cumplió Oh No desperdicies Esta oportunidad Por favor El honguito Llego This is the end Wow Oh Y el honguito Ahora Yo estoy un honguito Esta peligroso Aquí Aquí va La vialgo No me salió Lo arruiné Todo Monumentalmente Un turno Después Dos minutos Más tarde Veo a Yoshi Esto puede ser importante Te veo Se cayó ¿Cómo es eso ¿Cómo es eso Posible? Pero se ha caído Vamos No, no, no Perrito No me la hagas De nuevo Uy El honguito Murió Pero Yoshi Se recuperó ¿Cómo llega Tan Rápido? Muere Miren Me va a alcanzar De una Y no le da Al honguito Esta es la segunda Vuelta recién Estoy en buen lugar Pero No confío En el bigote Tanto Ahora Porque yo me alcanza Súper rápido Uy Perrito Cuidado Cuesta calcular La distancia De él Por favor Algo bonito Lo que yo vine Ya me Fue a esto Miren Oh Estoy preocupado Mantente al medio Ah, pero Perrito Uh, el perro Perro No aparezcas No hagas de las tuyas Oh, perro Uy 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 Muere Vamos Go, go, go Justito Justito Algo bendito Una banana El perro No viene Ahí vieron Uh, estaba viendo El perro Oh Perfecto Inevitables Bananas Inevitables Que Viene Yoshi Ay Ay ¿Qué va a salir? Una banana Toda simpluna No Si me pasa En el último segundo Va a ser un gran y gordo Oh, perfecto Te dejo una banana De regalo Vamos Amigote Voy muy justo Ya me van a alcanzar Ese sonido ¿Qué pasó? Toda la ventaja que tengo Y me alcanzan igual Disculpa el retraso Señor presidente Miren Quieren alcanzarme Muy rápido El final está acá Estaba un poco atareado Atrás Dios santo Por favor Eso no es normal Son mucho más rápido Que Mario Me alcanzaban A cada rato Sin ítem No alcancé a hacer El atajo Lamentablemente Costaba Había que practicarlo Para hacerlo bien Sé que Una que otra vez Lo hice de niño Quería la de oro La necesitaba ¿Quién quedó cuarto? ¿Quién se va a quedar En las sombras? Indignado La princesa Es tu castillo Princesa Oh Yoshi ¿Puede que Yoshi Este roto? ¿Y el honguito? Pensaba que los personajes Pesados Como Bowser O Donkey Eran veloces acá Sé que en la Super Nintendo Era así El Donkey Kong Junior Era el más roto Aquí no sé quién Vamos chicos Vamos Ya saben Apoyen con muchos likes Poderosísimos Si les gustó Mario Kart 64 Y si quieren más También Para ya ir por las demás copas de oro Habla mucho Mario Acá Mucho más que en el Mario 64 Era el último Ay la canción Se me eriza la piel Uy faltaron niveles Faltaron etapas La vaquita 2D Yo me metía por ese túnel Creo que se puede pasar Si Iba Para donde podía ir Yo tomaba el nivel Como si fuera un mundo abierto Luego ya de pasarlo Por supuesto Veía Los límites Hasta donde podía llegar Con los saltos Y algún secreto Que Nintendo Dejó por ahí Como el castillo Eso buscaba Pero este fue el primer nivel Ese mini salto al inicio Me dijo Z Hay más errores Piraterías Por descubrir Intenté llegar A ese pingüino gigante Muchas veces Con saltos Proposión a chorro Nunca llegué Es atajo Muy difícil de hacer Requiere Harta práctica Aquí creo que igual Se podía escalar Atajo como tal No había creo Pero uno podía subir La montaña Aquí Chocaba en una pared Si Se doblaba Se chocaba en una pared Y te dejaba en otro lado Hay una isla por ahí Este truco Era rebuscado La verdad Rebuscado Lo supe ya por revistas El gran gorrito de Mario O esta parte El ator Tuga ahí Había un túnel Y uno se podía salir del mapa Acá No recuerdo muy bien Cómo Pero se podía Este me costaba mucho Los autos gigantes No me acordaba tanto De este mapa No es de mis favoritos Por supuesto que no Y este se me hizo Bastante largo Y un poco plano Porque solo había un perro De interacción Muestran el castillo O O Charles Martinet Esa voz Esa voz Se sintió poderoso Poderoso Recordar Este hermoso juego Ya saben señores Ya saben Likes poderosísimos Para más Más de estas legendarias aventuras En la 64 Nos veremos en algún otro Poderosísimo video Adiós Adiós Adiós